No fue París, fue Buenos Aires, la que me vio nacer, por eso no me asustan muy bien. Oiga el tango, la brisa que se mueve, ahora arrastran los pies, la cintura de plata que se quiebra, compadre. El hombre que murió a la mañana siguiente para navegar. Soy del tango, los perros ecuménicos, los perros que presencian el crimen pasional. El cuartón puso loco, que ladran a la luna, cuando en la acera yace, la mala es por parte. Una daga de miedo se clava en su garganta, una daga de celo la condena a morir. Un hombre enamorado de otro hombre, una daga de horror, que sin amarla, la mató. Un hombre enamorado de otro hombre, un hombre enamorado de otro hombre. Y esto es, hoy el tango, el amigo del alma, que no llega a las doce, así el mundo lo espera. Es que bate la justa, cuando la justa duele, que no comparte nunca. Y también, hoy del tango, el obrero que roba, pensando en sus hijos, un poco de pan. Hoy el tango, la noche, encerrada en cerveja, del pan de espinas, las dos quieren alumbrar. ¡Gracias!